Conozcan a Ronnie. ¿Quieres dar un paseo? Un tipo de aspecto duro. ¿En eso? Sí, exactamente. Tenía tatuadas las piernas. Para mí eso demuestra que es alguien duro. Que no son falsos, no como ciertas personas. O ya sabes, como los de Robbie Williams. Subes por aquí. ¿Es la única manera de entrar? Es la única manera. No usa ningún tipo de loción. Huele a WD-40. ¡Demonios! ¡No quepo aquí dentro! ¡No quepo aquí dentro! ¡Oh, Dios! ¿Quieres salir a probarlo un poco? No, olvídalo. ¿No? No. ¿No quieres dar un paseo? No, no sin la butaca adecuada. Jamie, Jamie, no hay butaca para mí aquí dentro. No quepo aquí dentro. ¡Ronnie! ¿Escuchas, Ronnie? ¡Ronnie! 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 ¡Detente, Ronnie! ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡Detente! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Ronnie! Bien, así es mejor. ¿Quieres intentarlo de nuevo? No, ya está bien, Ronnie, no.